Regidora, pues es uno de los aspirantes a la alcaldía de Tampico por Morena. ¿Cómo fue su registro? Pues estoy atendiendo a la convocatoria que emitió nuestro partido, Morena, y se estableció que el día 20, 21 y 22 de noviembre se pudiera uno inscribir como aspirante a la candidatura por la presidencia municipal. Hice mi registro como lo marca nuestro partido, cumpliendo con los requisitos que ahí se establecen. Uno de ellos, pues es presentar credencial de elector, constancia de los cursos que emite nuestro partido Movimiento sobre Formación Política, Principios Básicos de Morena, y tengo todas las acreditaciones de estos cursos que ya tomé con anterioridad, y un ensayo en donde explico los motivos por los que quiero llegar a una alcaldía. Toda esta documentación se envió vía electrónica a través de la plataforma de nuestro partido, y estamos esperando a que la comisión que se encarga de revisar esta documentación, porque no únicamente es de este estado, de Tamaulipas, sino de los ocho estados que el año que entra van a estar en este proceso electoral. Entonces estamos esperando a que determine quiénes de los que nos inscribimos somos acreedores, a poder participar en una encuesta, que es la siguiente etapa, y ya será la encuesta que defina quiénes tienen la mayor posibilidad para poder ostentar este cargo. ¿Qué motivos mueven a la regidora Mónica Villarreal para ser alcaldesa? Bueno, pues estos motivos ya se los diré en su momento. Hoy estoy cumpliendo con este registro, que es lo que así marca la ley. No quiero adelantarme a ningún paso de los que debemos de llevar. Hoy solamente toca informar a la ciudadanía que sí cumplí con este requisito, que lo estoy llevando a cabo, que me ilusiona el saber que ya hoy no nada más es un sueño, sino es una posibilidad porque ya estoy dentro de un proceso del partido Movimiento Morena y entonces estamos en espera de los resultados que nos van a ir emitiendo mediante convocatorias. También se registró la diputada Úrsula Salazar Mujica, presidenta del Congreso. Así es. Y han sido ustedes dos regidoras mencionadas. Por ejemplo, ella por ser la sobrina del presidente André Manuel López Obrador, y usted es la hermana del gobernador. ¿Influye la mano del presidente? ¿Influye la mano del gobernador? Pues en este caso yo puedo decirles que no, que mi trayectoria ha venido estableciéndose con tiempo atrás. Tengo más de 20 años de estar siendo servidora pública. Hay testimonio de mi presencia en la jurisdicción sanitaria, en el registro civil, en la oficina fiscal del estado. Aquí en el municipio como funcionaria en el área de la subdirección de Catastro, en el Instituto de la Mujer. Entonces todo ese trabajo de más de 20 años avala mi presencia como funcionaria pública. Y también participé activamente en el PRI, en el partido político. Entonces yo creo que todo ese trabajo que he venido desempeñando por años avala mi presencia política y pública en el municipio. Y avala mi deseo de poder participar en esta contingencia. Uno de los requisitos es robar, no presionar, no mentir. A Úrsula se le señala como dirigente del CONALEPO, directiva de soborno, de moches, pedir moches a los proveedores. ¿Usted tiene algo que le señalen? Bueno, yo creo que si tuviera algo que me señalaran ya me lo estarían señalando en este momento. De alguna manera me he conducido, como me enseñaron en mi familia, con honestidad, con respeto, con compromiso. Y voy a seguir haciéndolo de esa manera. Entonces yo creo que los hechos hablan por el trabajo que yo he venido presentando. Y ese es mi principal argumento para poder estar en este proceso que inicia. Y viene de familia de la política, su papá gobernador. ¿Qué les enseñó su papá a ustedes? Pues lo aprendimos como un estilo de vida, como una forma de ser, el servicio a los demás, el ser útiles a una sociedad. Mi papá en todo momento fue una persona que cumplió a cabalidad con los trabajos que desempeñó, que su gran lema de voluntad y trabajo lo distinguió porque siempre tuvo la voluntad para hacer las cosas y a través del trabajo es como lo logró. Entonces creo que esa enseñanza pues hoy la vemos reflejada en nuestro gobernador del estado, que apenas a un año de su mandato pues ya hemos visto resultados contundentes e inéditos en nuestro estado, como esta última inversión de 16 mil millones de dólares para el norte de nuestro estado. Y como eso, gran cantidad de resultados que es producto de esa buena relación que existe entre el gobierno federal, el gobierno estatal y por qué no sumar a esta buena comunicación una administración municipal que pueda influir en el concierto estatal de beneficios para Tamaulipas. ¿Qué comisión preside en el Cabildo de Tampico? Yo presido la Comisión de Parques y Jardines y soy integrante de la Comisión de Ecología y de Cementerios. ¿Algo que quiere comentar? ¿Quiénes van a decidir en la encuesta? Pues el pueblo. En Morena el pueblo manda, el pueblo es quien va a decidir a través de estas encuestas que se van a hacer de dos maneras, de llamadas telefónicas y también de forma física, de casa por casa. Y ahí es cuando sabremos pues qué es lo que decidió el pueblo. ¿Y qué preguntan ahí? ¿Suena el teléfono y qué dicen ahí? Que si fueran las elecciones el día de hoy, ¿por quién votaría? Y dan los nombres de quienes estamos inscritas e inscritos. No sé, me imagino que esa información es pública. Yo no he ingresado a la página de Morena para checar los nombres de quienes aparecen ahí, pero me imagino que también hay muchos otros aspirantes. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Pues Mónica es la respuesta. Revista Vertical Periodismo que va a fondo